¿Y por qué no salió aspirina a este paciente? Obviamente porque no se planteó el diagnóstico. Porque al inicio, ¿no? Ya, pero con EKG y enzimas tampoco no se planteó el diagnóstico. No se puso una descompensación de la descompensación cardíaca. Solamente se dijo y subía esa cardíaca. Y no se planteó la causa del bloqueo. ¿Y la principal fue por qué? Porque ni siquiera los de Ucicor le pusieron aspirina. ¿Por qué no recibió aspirina? ¿Qué tenía la paciente además del infarto? Un pie diabético. ¿Y en qué estaban encaminándola? Una amputación. Entonces, ¿por qué no le dieron aspirina? Porque le iban a amputar. Dejaron que les dé un infarto o un infarto que le produjo bloqueo a tercer grado porque le iban a operar en tres meses. O eso sí han tenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo es su récord de lograr que un paciente copiado diabético se opere? ¿Un día? No, ¿no? Pero pueden leerlo. Está en el British Journal of Anesthesia. No hay diferencias entre dar aspirina y no dar aspirina en complicaciones. Desangrado, pero sí hay diferencias en eventos cardíacos. Y es lógico, ya lo vieron antes, ¿no? Acá está, ¿no? Cero. Desangrado. No hay diferencias. No es significativo. No es significativo la operación. O sea, pueden darlo. No es que tengo que suspenderlo. Ojo, esto es con eventos, ¿no? Obviamente si van a la farmacología, van a la bioquímica, sí, ¿no? El efecto puede durar más, pero no se traduce en eventos desangrados. Ojo, esto es con eventos desangrados.